Bueno, ahí, miren, lo están disfrutando ustedes, la de 360, no llego a encender la otra, a ver si llego Una pelea muy linda, no sé qué hay abajo, pero tira lindo, a ver, miren Sí, es probable que esté abajo en ancho, a ver, vamos a poner a grabar las otras dos cámaras Bueno, si vos lo estás mirando por estas otras dos cámaras, tengo un pique muy lindo, una disparada La cañita albatros que me regaló mi amigo Miguel, una barbaridad, se la banca y no solo eso, sino que además Una corvina me parece, no, el papá de los besugos Bueno, la verdad, no me puedo quejar, venimos bien, tres especies Mirá qué lindo besugo Como es contrafilmado por todos lados, estás mirándolo por allá, por acá, por todos lados Un besugo muy lindo, que obviamente va a servir para la gastronomía hogareña Sinceramente se complica hacer todo con los dos formatos de cámara y eso Pero bueno, todo esto es prueba Acá tenés el anzuelo, mirá si lo querés ver Un anzuelo 2.0, la abrazolada que te dije de 60 y nylon del 60 Yo lo voy a guardar porque este obviamente es de que va a servir para la mesa familiar Después de guardarlo, obviamente cortaré el video porque si no se complica hacer todo a la vez Les digo la verdad, se pone medio complicadito Mirá, hermoso ejemplar, hermoso ejemplar, muy lindo Para la mesa familiar ¿Seguimos pescando juntos? Dale, andame comentando, quiero ver a ver qué estás haciendo mientras miras este video ¿Sí? Dale Bueno, hay otra pieza muy linda Que está tirando, me parece también que debe ser un beso mucho Mirá, mirá cómo se hace esa caña Esta caña que me ha regalado Miguel, gracias Gracias Miguel por la caña, la verdad, qué hermosa, cómo se siente Se la está aguantando, eh, mirá Voy a intentar de no sacarlo besugo, ¿no? Miren, miren cómo tira Ajá, miren qué linda variada La hermosa anchoa de banco Que la podés con previo sacudirme todo el agua en la cara La podés disfrutar acá por este canal en 360 grados Ahí la voy a guardar La verdad, la cañita Miguel Gracias por tan lindo regalo Anda perfecto Se siente impresionante En el link acá abajo te voy a dejar la descripción bien de esta caña Por si querés vos también la definirla, ¿sí? Bueno, corto y la guardo Bueno, acá, miren, miren Me pareció que había sentido algo y digo voy a prender la cámara Y sí, mirá, mirá la caña Ahí lo estás viendo en 360, mirá qué linda Ah, qué linda pelea, che, ¿qué da esto? A ver, a ver, a ver Tiene pinta de besugo La cañita hermosa, ¿eh? La verdad que un pepegalo hermoso Y lo cómoda que es, cortita Miren, miren qué linda Como pelea Muy linda de besugo me parece que es A ver Que vos lo vas a tener seguramente Bien ¡Espá! Del otro lado de la pantalla A ver Y es un besugo Muy bien, ahí está Hermoso besugo por ahí Ahí lo voy a traer de nuevo Mirá, ahí va por el otro lado de la pantalla Me están faltando hoy para hacerla completa Las imágenes submarinas Vamos a ver No traje nada, muchachos Perdóneme La verdad Quería traer algo para las imágenes submarinas Pero sinceramente me olvidé La próxima la hacemos completa A ver, a ver Mirá qué lindo besugo, ¿eh? Muy lindo besugo, che Sinceramente esta carne es finísima Y lo que vale Si vas a comprarlo Vos tenés que sacar cuenta Lo que vale una corvina Con lo que vale esto Y te vas a dar cuenta Cuál carne es la más Pero, che Te vas a entrar ¿Y no te decidiste? Este, cuál es la más La más fina Mirá, mirá qué hermosa Qué colores Qué colores Hermosos, che La verdad Y agarrado de la puntita Bueno Yo me parece que Voy a hacer un tirito más Y ya después voy a dedicar De lleno, de lleno Vamos a mover Allá Vamos a tratar De un modo más cerca De los paredones Donde Tiburón patrulla Generalmente De la comida Que va Aguantando Entre esos paredones Yo tengo la camión tirada La podés ver De acá Y el El globo Lo podés ver ahí Ahí Mira, te da vuelta El celular Cuando tenés a unos 50 metros Más o menos Pero no hubo Ni un solo Tiro Así que Vamos a cambiar Un tiro más Y ya vamos Dale Muy bien Muy bien Bueno Está justo con pique Mirá Justo un pique Estamos filmándonos Al Ustedes lo ven En el 360 Y también En el canal de Miguel A ver, mirá Ahí lo pongo al lado Dale, dale, dale ¿Qué es? Pesubito Bebé Pesubito bebé Que se va Se va, se va, se va Este no cuenta Esto chiquitito no Vamos a hacer daño Al divino Bueno, se va Ahí lo vamos a liberar Pobrecito Que vuelva Que vuelva su agüita Ya te va Ya te va Ya te va Ya te va Ya te vas Mirá ¡Chau! Bueno Pique, pique, pique Opa ¡Uhú! Mirá la punta de la caña Es hermosa esta caña Lo que se siente Mirá Muy lindo Muy lindo Mirálo ahí Dale Tocá con el dedo Y fijáte ahí Donde está la caña Y tengo la caña de tiburón En el agua Y estamos en horario central No lo veo muy bueno Al tema Pero Pero bueno Se dio así Y tenemos otro besuito Mirá que lindo Otro besuito Mirá que lindo Ahí Como chapotea Como va Y vos lo estás disfrutando Desde tu casa Feliz Y seguramente Tomando una cerveza ¿Qué gana De tomarme una cerveza? ¿Qué? Bueno Este está Agamado de la punta A ver Es un besuito Chico Más bien chico Muy Muy Linda La carne De estos animalitos La verdad Muy linda Bueno Amigo Espero que estés disfrutando Ahí del video Te lo presento Un besuito Chico Pero Este si va a ir Para la mesa Para mirar Ahí le vamos a sacar El lanzuelito Mirá Mirá Julio Ahí Girá Girá con el celular Ahí va Julito Que me está cargando Me dice Soltá el besuguito Me dice La victoria Te lo vete ¿Qué? Sí No Ni hablar Julito Un espectáculo Esto que estás viendo Acá atrás Lo hizo él Con un esmero especial Porque yo Lo jodí bastante Estaba en medio De un trabajo Él y demás Me lo hizo Fue contra Prolijo Así que gracias Julio Gracias Ahora nos vamos a ver Comiendo alguno allá Julio Nos pegamos A la puestinga ¿No? Bien Bueno Un tirito más O dos Y ya Levanto Y voy allá Con los chicos ¿Eh? Sí Mirá que lindo Qué linda pelea Chico Besugo Obviamente Por Ves el pique Eléctrico Que tiene Dos Dos Así Eléctrico Mirá Besurito Y pejaboy Que se fue A poesien Ay Dios No sé si lo alcanzaste A ver ahí en el agua Pero Se fue a poesien Un pejaboy No lo puedo creer Está lleno Está lleno de pejaboy Pero bueno Uno no tiene La línea adecuada Entonces bueno Bueno Acá Me subito Acá Muy muy lindo La verdad Muy linda carne Esto Pero Este es muy chiquito Verdaderamente No vamos a hacerte daño Te fuiste Porque no Amedita No da Como dicen los chicos No da Le voy a poner la cabeza Y ya te digo En breves instantes Vamos a estar ahí Arrimando más Para la ruetinga Que es un punto Que por ahí A mí me gusta Un poquito más que acá Para Para bueno Intentar la pesca De De tiburón bacota Que Que es en realidad Lo que vinimos a buscar Así que bueno Encarno Y ya Prácticamente Levantamos Y nos vamos Bueno Otro piquecito También besuguito No debe ser muy grande Como tira Pero Es un besuguito Deliador Deliador Bueno Pichón Ya te vas al agua Tranquilo Ya te vas al agua No Vamos a sacrificar Animales Por Sacrificar Aquí De hecho Yo la cuota de variada Ya la tengo Así que Vamos a levantar Con mi amigo Emanuel Que está atrás Ahí atrás Vamos a levantar Y vamos a ir A buscar El tiburón El día No está ideal Vamos a ver Si Miguel Me quiere acompañar Tendríamos que ir Del otro lado De la puestinga Hay que arremar Un poco Para quedar de frente Y tirar los globos Feo Contra la pared Pero bueno Vamos a ver Por ahí Vamos O vamos Solo con Emanuel Lo vemos Vamos a ver Vamos Acompañame Dale